Me han contado que te han visto por ahí, caminando por las calles y al llorar. El artista versátil y soñador, Guido Net, nacido en Valledupar y radicado en México, quien en la música lleva aproximadamente 20 años de trayectoria, llegó nuevamente a su ciudad natal para dar a conocer de su talento y sus escritos. Que tu risa está perdida, que te sangren las heridas. Yo me considero un cantante polifacético y me gusta la versatilidad de los géneros. Entonces este disco viene muy rico con géneros como la salsa, como el urbano, voy a grabar una balada. Viene esta bachata que es la que estoy promocionando recientemente. Guido, después de hacer parte de muchas bandas, decidió tomar el camino de solista, donde hoy en día ya son siete años en los que ha llevado su música por las diferentes ciudades del país azteca y con la mejor disposición para llevarla a cada rincón del mundo. Mi más reciente sencillo, que se titula, ella tiene todo desde la autoría de este gran compositor, el gran Wilfran Castillo. Yo la escuché hace muchos años en la voz de Fabián Corrales y me gustó. Y ya buscando en el catálogo de Wilfran encuentro esta canción mencionada y digo, pues la puedo adaptar a la propuesta que le estoy presentando al mundo, que es la bachata. Su primer sencillo como solista fue Amor Sincero, una canción de Alexander Hacha, pasándola al género salsa. Fue una canción escrita por Alexander Hacha, el hijo de Emanuel, este cantante muy conocido mexicano a nivel mundial, y la adaptamos al género salsa, salsa romántica. Ese fue mi primer lanzamiento como el formato de Guido Net. Net está próximo a lanzar su nuevo disco, en el cual espera el apoyo y respaldo de cada uno de los vallenatos. Este proyecto traerá una variedad de géneros para el disfrute de todos. Afirma que no ha sido fácil ser solista, pero que se siente muy feliz de haber emprendido el viaje y poder lograrlo. Estoy feliz, a pesar de que no es una carrera lineal, siempre tiene sus bajos y sus subidas, pero lo importante es cuando llega ese momento de la bajada, saber subir y yo he podido mantener y saber llevar esto. Entonces, la verdad, sí estoy muy, muy contento con mi carrera. Guido Net invita a los vallenatos a ayudarlo a cumplir sus sueños y poder entrar a sus corazones. Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura, ella me lleva al cielo, solo con un te quiero, como un niño pequeño, me miente y yo le creo.